Las cirugías laparoscópicas más comunes yo diría que son para el tratamiento desde litiasis, que esta puede ser a nivel renal o a nivel del ureter o vejiga, también en cáncer de riñón, por ejemplo, la cirugía que se considera actualmente el estándar de oro es la cirugía laparoscópica para resolver mayor parte de los tumores en etapas tempranas. Igualmente podemos mencionar la cirugía para el cáncer de próstata o la prostatectomía radical laparoscópica y también se puede aplicar, por ejemplo, en el caso de la cirugía de la glándula suprarrenal, la cual antiguamente con la cirugía tradicional se tenían que hacer incisiones del orden de los 20 a 25 centímetros y con esta cirugía son tres o cuatro incisiones de alrededor de un centímetro.